Bueno churros, hemos llegado a la copa más grande del mundo, al mirador de los sueños. Vamos a ingresar por allá. Bueno churros, el día de hoy vamos a conocer algunos miradores de la ciudad de Tarija. Y al último vamos a conocer la copa, el mirador de los sueños. Y bueno, ahorita estamos en el mirador de la Loma de San Juan. Bueno churros, ya hemos ingresado al mirador. Este es el ingreso. El ingreso es totalmente gratis. Entonces, estoy allá con una amiga. Bueno, allá están los baños, como logran ver. Allá vienen a ser los baños. Y aquí ya llega a ser como una plaza. Aquí vienen los que se casan. Se hacen fotos. Y vamos a recorrer un poco a ver cómo salen. Aquí vemos tres cruces. Y aquí hay una zona amplia, donde vienen a ensayar. Como ven, ahí está el Cristo. Ahí estamos aquí ahí. Para ver la ciudad. Allá abajo es la zona de la biblioteca. Ahí abajo. Ahí dice la atención. Lunes a viernes, de 8 a 12. Y de 2 y media a 6 de la tarde. Bueno, estamos llegando a lo más alto del mirador. Como ven, aquí está el Cristo. Y aquí es la zona donde vienen a ver la ciudad. Aquí se ve toda la ciudad. Por aquí abajo se puede bajar, se puede subir igual al mirador. Por aquí el puentecito se pasa. Ahí estamos grabando allá abajo. De la iglesia. Ahorita, como ven, el cielo está con niebla, con humo blanco. Porque hay incendios en los sesos. Aquí se puede ver toda la ciudad. Como ven, esta es la décima estación. Allá está décima primera, décima segunda. Vamos a ir bajando y viendo las demás estaciones. Bajando el mirador. Estamos bajando por este caminito. Aquí están las estaciones. Y por aquella pasarela tenemos que pasar para llegar a aquella iglesia. Aquella placita que une al mirador San Juan. Es la primera estación. Vamos a pasar por este puente, por esta pasarela. Y de aquí se ve todo el mirador. Ahí está el Cristo. Se logra observar. Observar allá arriba. Bueno, ya hemos bajado. Estamos aquí abajo del mirador. Hemos bajado por esa pasarela. Hemos pasado por ahí. Y hemos llegado a aquella capilla. Así se ve de aquí abajo. Aquí hay otro ingreso. Para subir. Llegar al mirador. Como ven, aquí están las puertas. Vamos a andar por aquí abajo. La zona de abajo del mirador. Analizando el puentecito, la pasarela. Llegamos a la capilla. San Juan. Que es esta. Ahora vamos a ir al siguiente mirador. Hemos llegado al segundo mirador. Que es este cerro. Ven aquellas gradas. Por ahí vamos a subir. Muchos deportistas que vienen a rotar. Mucha gente. Vienen subiendo toda esta subida. Corriendo. Y llegan aquí. Y suben rotando hasta arriba. Ahora vamos a hacer la prueba. No creo que sea cansador. Hace mucho yo ya he subido. Voy a subir. Vean. Cuántas gradas eran. No sé. 100, 200. Ahora vamos a subir. Bueno churros. Vamos a subir. Corriendo. Vamos a ver si es cansador. Como dicen las personas. Yo lo veo fácil. Bueno. Subamos. Bueno churros. Ya he subido una parte. Nomás ya me he cansado. Allá mi kuma está subiendo más. Cuidado que te caigas. Y bueno. Allá arriba nos vemos. Bueno churros. Ya hemos llegado. Ven allá. Aquella estatua. Es de Otto Méndez. El anjinete. Aquí ya es el mirador. De Méndez Arcos. Allá vamos a explorar un poco. Que hay por allá. De aquí se puede ver. Igual parte de la ciudad. Como ven. Lleno de humo. Por los incendios que hay últimamente. En los cerros. Por eso está así. La ciudad. De aquí hay unas barandas. A ver. De aquí vamos a ver. A ver. Subamos. Uy. Está alto nomás. Vean el churro. Toda esta zona. Estamos en el mirador. De Moto Méndez. Ahorita vamos a ir a recorrer la plaza. La estatua que quería mostrar. Ahora vamos a ver la plazita. Ahí hay uno. Vamos a ver en qué estado está. La plaza. Como ven la plaza está en muy buen estado. Está bien cuidada. Todo se encuentra bien. Ahora vamos a ir allá. Allá hay una roquita. Una bonita vista de allá. Vamos a ir allá. Entremos. ¿Qué tal? ¿Te gusta el mirador? Sí, me gusta. En esta parte del mirador de Mendes Arcos. De Moto Méndez. Aquí mucha gente se viene a sentar en esta roquita. Esta roquita tiene añadas ya. Aquí vienen los enamorados. Sí, pero mira, tiene un rincito. Tiene el nombre de. Allá está la copa. Ahí vamos a ir más ratito. La copa más grande del mundo. El mirador más grande de Tarija. Ahorita vamos a ir. De aquí se ve bien. Parte de la ciudad. Bueno churros, vamos a otro mirador. Vean aquí. Tarija. Bueno churros, ya estamos llegando. A la copa. Como ven acá hay muchas casas. Y se desrumba parte del cerro. Y caen las casas. Y ese problema había últimamente. No sé si lo habrán solucionado. Bueno churros, estamos ingresando a la copa más grande del mundo. Al mirador de los sueños. Primero vamos a recorrer la zona de abajo. Y de ahí vamos a subir arriba a la copa. Vamos a explorar un poco. Bueno churros, vamos a explorar por aquí abajo primero. Como ven aquí los asientos son hechos de ladrillo. Ahí allí va a estar la copa. Allá vemos en la pared arte. Que han venido a pintar. De las tradiciones de Tarija. Como ya vemos un chapaco. Y algunos dibujos más. A ver. Vean la altura de aquí. Estamos en una zona alta. Y es lo que no hemos subido todavía. A la copa. Allá arriba es mucho más alto. Estamos explorando por aquí abajo. Y aquí ya se ve. Muy una parte de la ciudad. Ahí vamos a subir por aquí. ¿Qué tal? Está muy bonito. Yo veo muy limpio el lugar. Vean eso. Qué lindo. Un pajarito que está en la... Se asenta en la... En la nariz de... Ajá. El Inca. El Inca, ¿no? No sé. Parece, ¿no? Sí. Aquí está la ciudad. Y eso que no hemos subido. A la copa. A la copa de vino que está allá. Ahora vamos a subir. Vamos a ir por allá. Y de allá vamos a subir. Bueno, churros. Estamos subiendo las gradas que nos dirigen a la copa. Ya estamos cerca. Bueno, churros, hemos llegado a la copa más grande del mundo. Al mirador de los sueños. Vamos a ingresar por allá. Estamos aquí abajo de la copa. Vean de linda que es. Es re alta. Vamos a ingresar. Ven, cumi. Vamos a ingresar aquí arriba. Como ven, son gradas. Que hay que subir. Vamos a ingresar. Vamos, estamos viendo. Ya estamos llegando. Bueno, aquí. Aquí hay un piso, ¿no? Es el primer piso de la copa. Antes de subir arriba, ¿no? Todo este espacio. De aquí va a ser bien. Gran parte de la ciudad. Solo que las ventanas están un poco sucias. Pero. Estás viendo más. Ahora vamos a subir. Más arriba. Bueno, churros. Estamos aquí arriba. Ya hemos llegado a la cima. El mirador de la copa. Como ven, la altura aquí. Se ve toda la ciudad. Allá se ve el otro mirador. Donde estábamos hace rato. El mirador de la Doma de San Juan. Allá adoramos ver el río Guadalquivir. El puente nuevo que están haciendo. Está magnífica la vista de aquí arriba. Y allá se encuentra el anterior mirador donde hemos ido. Acá ya está el caballo, ¿ven? Ahí es el mirador donde hemos ido. Ahí hay otro mirador que no hemos ido. Ven aquella estatua como un ángel. Pero no hemos ido en realidad porque es un cementerio particular. Bueno, está abierto, pero como es un cementerio, por eso no quise visitar ese lugar. Por respeto, ¿no? Por eso grabé solamente estos miradores. Hay otro mirador que es en el Papa Juan Pablo II. Pero ese mirador voy a hacer un video especial aparte. Y bueno, churros. Espero que comenten cuál mirador de Tarija les gustó más. De los CREs que hemos grabado hoy día de hoy. Espero que comenten. Y se suscriban. Si es la primera vez que ven uno de mis videos. Y bueno, churros. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, conmigo será hasta un próximo video.